¡Centitud! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Los jugadores ya han hecho visible su postura en cuanto al reclamo de sus haberes y puntualmente la exigencia de los pagos y que se muestren los roles del mismo. Una de las cosas que la FEF había prometido a inicios de año. Las posiciones son diversas, pero la búsqueda por el punto medio aún no se alcanza. Ahora, ¡escuchemos a los protagonistas! ¿Cuál es la postura de ustedes en cuanto a esto? ¿Un ultimátum? No hay un ultimátum. Hay una medida clara que fue presentada al país y a los dirigentes en todas las canchas del país, sin excepción. Y eso debe ser tomado en cuenta por la dirigencia. Dentro del flujo que tiene el club es imposible cumplir de un solo golpe con todas estas obligaciones. Entonces, creemos que a través del diálogo y a través de los acuerdos se puede llegar a también entre las partes a lograr acuerdos para que se haga un plan de pago. Se haga de esta manera nuestro afán, nuestra motivación es cumplir con estas obligaciones. Bueno, también no hubo fútbol mucho tiempo. Los clubes son realmente apremiantes, pero indudablemente nosotros como comité ejecutivo tenemos la obligación de que se cumpla el curso del Congreso, en el sentido de los roles de pago. Todo se va a arreglar en los próximos días. Gracias.